Que tú no quieres, que está aquí, que te hagas Siempre tú me escribas de alguna manera Si te busco por aquí, me salgo por allá Lo único que tú quieres, donde hayas un prima lugar ¡Vamos a todos! ¡Ya lo pregunto! ¡Arriba! 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 Que tú no tengas que pagar con dos mil sufrimientos Yo no la sigo a la vez, sin alguien que te consuele Y así que darás mi cuenta, que si te engañan duele ¡A ver, una bullita, mi gente! ¡Una uña bien fuerte! ¡Una uña! Nadie te compre, me da, todo lo malo que sí me da ¡Ese es un paso de la vida real! ¡Ojalá no toque las puertas de su lado! Nadie me tú no pierdes, me tiene la culpa Que tu niña está llorando Y su padre no puso Nadie me tú no pierdes, me tiene la culpa Que tu niña está llorando Y su padre no puso Fue tu inocencia o tu mujer A dejar de conversar Y el consejo de tu padre te brindió No suficio perecer Porque como Pedro por su casa Aquel hombre se vacía Con la risa del cañón Señor, no te vacía tu vida No pares, niña, cuando estás perdida La mano fuerte que te cuesta En la segunda parecida No llores No llores Mi niña, no llores No llores No llores No llores Mi niña, no llores No llores más No, por favor Es lo que hizo popular El grupo Nietzsche Rectal, Colombia Te pintó pajaritos en el aire Te pintó pajaritos en el aire Nunca más volvió Te pintó pajaritos en el aire Todo lo bueno con trinco se quedó Te pintó pajaritos en el aire Tu hermana, tu papá, tu mamá, tu abuela Maldito pajaritos en el aire Y donde se pase buena No llores más de la Maldito pajaritos en el aire Tu suave, no tan así Maldito pajaritos en el aire Tu suave, no tan así Maldito pajaritos en el aire Maravillé, maravillé, maravillé Maldito pajaritos en el aire 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 Se me apoya, se me apoya, porra ¿Dónde vas, dónde vas? ¿Dónde vas, dónde vas? ¿Dónde vas, dónde vas?